¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Continuamos, continuamos con Anti-Chamber y la verdad es que el dolor de cabeza va aumentando a medida que hago los gameplays, pero bueno, aquí lo dejamos en el episodio anterior, he vuelto aquí con mis tres cubitos maravillosos, que los he rescatado a la muerta, estaba por aquí, y bueno, vamos a continuar, ahora en teoría puedo elegir si colocar uno aquí y seguir avanzando, o colocar tres aquí, yo creo que voy a poner tres aquí, ¿esto qué es? una tía echándole agua a un tío. Hay múltiples maneras para abordar una situación, hay múltiples salidas a una situación, pues vamos a probar esta, ok, oh no, antes me metí en esto y no me gustó nada, me metí un castañazo tremendo, es asordo esto, vale, que me aumenta la velocidad o algo, vale, no veo que haya llegado, ya he hecho demasiado, hostia, eso puedo cogerlo, sí, y puedo volver a, sí, eh, se ha vuelto, era rojo y ahora está azul, ¿por qué? Vale, o sea que necesito, necesito uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, necesito doce, under construction, ¿sabes? pone ahí en la puerta. Espera, igual hay alguna combinación aquí, extraña, no, no, ¿y si quito los dos? O sea que si he quitado los dos a abrir la puerta, pero no es tan fácil, no, simplemente se va asomando cada vez que coloco uno. Es que es raro esto, ¿no? ¡Eh! ¿What? ¿Dónde? ¿Los he destruido? ¡Lol! No pueden pasar por aquí. ¡Oh, mierda! Vale, he pasado y ahora si paso por aquí, se destruye. Sí, no pueden pasar por esto. Mira, espera, déjame ver si puedo reiniciarlo. Porque creo que ya he roto el mapa. Ah, vale, está puesto otra vez. Y aquellos están puestos de nuevo. Vale, 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 uff. Ok, el mapa, o sea, nunca me puedo quedar atascado realmente, simplemente cargo el mapa de nuevo, vuelvo para atrás y se reinicia. A ver, déjame probar una cosa. Eh, pero sí puedo dispararlos. Interesante. Casi no puedo saltar aquí, supongo que será por eso. La cosa es que ahora no puedo cogerlo, porque si lo cojo, desaparece. Pero sí que puedo dispararlo a través del líquido este raro. Tampoco es que sirva de mucho, pero bueno. Va, pues nada, recargo, porque he destruido uno, y vuelvo otra vez a intentarlo. A ver, vamos a ir por el otro lado, entonces. Ya que este está rebelde. Oh, vale, se ha abierto esto también. Se queda abierta. Vamos a dejarla abierta, por si acaso. Bueno, esto lo cierras seguro. Esto es para abrir la puerta. ¿Y esto qué es? Oh, ok, estos son los ascensores que me tomé antes. Con el que me tope antes. ¿Y esto tiene la pinta de ser la muerte? ¿Qué? ¡Oh! Vale. Oh, shit, ya no baja. Mierda. A path may not be right or wrong. It may just be different. Un camino no debe ser correcto o incorrecto. Solo debe ser diferente. Ok, de acuerdo. O sea que no hay caminos... Don't look down. Oh, mierda. Vale, vale. No puedo evitarlo. Ay, ¿qué hago entonces? Oh, oh. Ok, me he salvado, pero vamos. No sé si realmente se puede morir. Vamos, vaya. ¡Ieha! Oh, oh. Oh, por qué no le hay caso de los letreros. Ok. Oh. Wow. Awesome. Oh, el gatito. Too much curiosity can get best of us. Mucha curiosidad puede sacar lo mejor de nosotras. Ah, no sé yo qué decirte. Y ahora hacia arriba. Wow. ¿Otra vez? Ah, no. LOL, el tío al que le echó la copa a la mujer anterior. Cuando estás de rodillas, el único camino es hacia arriba. Hola. Pues nada. Pues vuelvo. Eh, he saltado, eh. Vuelvo a hacer algo aquí mientras caigo. No me parece que no. Too much curiosity. A ver si. Ah, vale. Pensé que me podía haber atascado, pero no. Pero es que por aquí no es por donde he venido. Esa es la coña. Cuando te atras el botón de arriba, el único camino es hacia arriba. El único camino es hacia arriba. Pero no puedo subir. Ese es el problema. Oh. Vale, se ha abierto otro camino. Vale, no es por abajo. Ok. Ya tomalo. Has mordido el cable. Things may helping you more than your release. Realize. Oh, shit. Oop. Oh. Oli. Cubitos, cubitos. Trae pa'ca. Ah, estos son todos los que necesitaba, seguramente. No entiendo muy bien la señal. Está señalándole algo el niño. Y el grande está, no sé, muy bien. Diciéndole que no haga algo. Some hutless are to hike to jump over. Pero podemos utilizar los cubitos. Magníficamente. No, 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 otra vez, no. ¿Por qué? No, tío, no. He vuelto al principio. Digo el niño. No, no, no. ¿Qué diablos? No, no, no. Si entro ahí se romperán. No, tío, qué troleada. ¿Y si vuelvo al principio? ¿Dónde estaba? Buah, ¿dónde estaba? Esa es la buena pregunta. What the fuck? No. Aquí no. Aquí. O aquí. Ah, esta es la puerta grande. A ver, voy a ir a la puerta principal. Y los he perdido. Fuck. Vale, o sea que tengo que ir un poco más atrás. Aquí. No, no, esto ya lo pasé. Tengo que ir aquí. Vale, esta es la cámara principal. Ok, ok, ok. Vale. Vale, vale, no importa. Creo que más o menos sé volver rápido. Taz. Me da igual. Antes había dejado dos ahí arriba. Realmente quizá era un error. Wow, el bicho ese. Vale. Ahora aquí. Subir. Mirar hacia aquí. Y volver. Vale. Perfecto. Muy fácil. Muy fácil, bro. Pensé que podía confiar en vosotros A veces nos caemos en sensibilidades Ah, aquí no es donde estuve ya una vez Ahora puedo subir Ok Vale, iba a subir poniéndolos cosas estas, pero bueno Pequeños pasos pueden llevarte a distancias muy... Que ha sido eso Es que he visto esto de otro color y me he rayado Vale Wow Ok Eh, puedo... Oh, puedo usarlo como un trampolín Wow, espera, espera Vamos a ver que son las bolitas What? Ok ¿Esto me mata? No, no me mata What? Ok, ¿se han ido? No, no se han ido Vale, van cambiando la puerta del lugar Algunos caminos te llevarán hacia atrás, ¿puede ser? Es que no sé realmente ¿Qué me puede matar o no? Oh, puedo saltar bastante alto con esto Quizá pueda llegar hasta allá arriba Vamos Vamos Sí ¿Lol? ¿He vuelto al mismo sitio? Oh, espera Creo que podía pararme por aquí No Creo que había un camino por aquí Oh, perfecto Oh, perfecto Lol Fly fast A way of pushing in the right direction Oh ¿Otra vez aquí? Vale No No, no puedo saltar Mierda ¿Lol? Pues esto no es agua No, si ya he estado aquí Joder Mira, si esto es lo de la flecha Es que si le doy a escape voy a volver con Buah, tío Estoy Me están haciendo volver otra vez Y lo de las escaleras, tío Increíble Ahora simplemente Hay que volver para atrás Y ya está Qué camino verde Qué puñetero Locura Qué dolor Qué todo Vamos Y ahora hay que pulsar escape Mierda Oh, llevo bastante recorrido, eh Sí, señor Bueno Ya en el siguiente episodio voy a intentar aclararme Qué cojones estoy haciendo en este mundo ¿Por qué me he puesto a jugar este juego? Qué dolor de cabeza Me encanta, eh Me encanta O sea Es un Es un comedero de 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 Hervidero de neuronas Impresionante Pero bueno Os recomiendo jugarlo Está muy bien el dolor de cabeza Que te puede llegar a dar El El antijuego Este Alfa, corto y cierro Madre mía Francesc